como están como están amigos les voy a enseñar que es lo primero que como yo en la mañana que ahorita no es la mañana pero pero esto es lo que como estos son aquí le llamamos baby baby bananas no estoy utilizando solo una mano me cuesta hacerles baby bananas las metemos aquí vamos a hacer un licuado muy nice, muy nice vamos a hacer un licuado y estas que son espinacas vamos a echarle las espinacas aquí sin miedo porque todo esto es saludable a usted que le gusta tomar café o una cerveza en la mañana o licor está muy mal que más le echamos a este shake bello que vamos a hacer miel señores miel vamos a echarle a echarle las cucharadas de miel de la miel que tiene esencia, se agarra otro poquito porque realmente le falta un poquito yo previamente ya me comí un cuarto de un ajo previamente el ajo es bueno no como un ajo entero porque no afecta es muy bueno ahí esta la espinaca que le eche no coman un ajo entero porque es una revolución un ajo es muy bueno y que vamos a hacer con esto pues le vamos a echar agua creo que necesitan mas vamos a echar agua señores este es muy bueno hacerlo creo que hacerlo todo en las ganas creo que hacerlo todo en las ganas es súper nutritivo para su cuerpo esta otra hojita se la metemos ahí y que es lo que vamos a hacer señor vamos a taparlo tapamos vamos a licuar aquí en este extractor lo vamos a licuar un poquito más otro poquito más un poquito más exactamente un poquito más pero una vez licuado pues vamos a probarlo perdón perdón que vamos a probarlo mira nomás mira nomás mira nomás mira nomás wow este shake es bien nutritivo porque porque es bastante proteína para la mañana cuando no tiene no ha comido nada usted se la va a ver a ver lo tomamos ahí hay otro poco todavía no saben cómo está de delicioso la verdad y otro poco así prácticamente usted está tomando todas las proteínas necesarias que su cuerpo necesita la mañana pero si usted toma café, licor, cerveza, lo que sea en la mañana está destruyendo su cuerpo a ver no lo atoramos atorado completamente ese era el video de ahorita para decirle que es lo que tomo yo en la mañana no lo puede hacer todos los días si no se explota uno de energía pero es muy saludable muchas gracias mis amigos por mirar este video prefiero comer algo natural, tomar algo natural en la mañana que intoxicarse con todos estos productos ahora ya después ya puede tomar su cafecito yo no estoy diciendo que no pero cuerpo necesita algo de proteína cuando no tienen nada la mañana gracias gracias gracias